Adornar la casa este año puede ser más costoso. Los productos de decoración navideños han experimentado un alza en los precios, según lo comentado por los comerciantes informales, que se dedican a la venta de árboles, pesebres y otras ornamentaciones. A decir de los vendedores, el incremento se da por la elevación de costos en la importación de las figuras, principalmente las que vienen desde Perú. Por ellas, deben pagar tributos en la aduana según el peso. El resultado de este encarecimiento ya se comienza a sentir. La presidenta de la Asociación Estrella de Belén, Paula Jarrín, lleva más de 50 años dedicada a la venta de pesebres y asegura que no hay alternativa a la importación de las figuras, ya que no existe en la producción nacional. Para mí fue una sorpresa al viajar este año, de que ahora los señores en la aduana cobran por kilo, por peso, esta artesanía, en el cual yo entiendo que el yeso lo cobren por peso cuando está en polvo, porque no es justo. Que uno busque trabajar en esta temporada y prácticamente uno está trabajando en vano. Yo no estoy a favor del, como se dice, del contrabando, no, no, no. A mí me gusta todo legal, pero no de esa manera tampoco. Que esto, en especial esto, el producto navideño, que es de artesanía, nos cobren de esa manera.